Antes de nada chicos y chicas quiero deciros que este vídeo está sacado de mi streaming de Facebook Abajo en la descripción tenéis el enlace y aquí en pantalla también de mi página de Facebook Que es donde hago streaming prácticamente a diario, a veces hasta dos veces al día Os invito a pasaros por allí y echar un buen rato conmigo Disfrutad del vídeo Un regadito por el más pregreso, muchas gracias Agus ¿Qué dices? No, no, este hombre en la fuerza me dijo que han reportado una cantidad inusual de actividad allí últimamente Para un gordo de gordo, mi mejor opinión es que encontrarás tus respuestas allí Ok No tengo que poner en la mierda de mierda de gordo de nuevo Si eso es lo que tiene que ser Y así sea Tiene pinta de que va a ser chungo esto Hostia, soldados Un carabina Vale, pero no te deja cogerla Para que vuelvas Pumba, hostia A chupar Oh, zombies Sí, mamá Sí, mamá Me gusta esta mierda Me gusta esta mierda Mira que me lo he imaginado Ok, recarga Joder, con el que gatea Qué mal roger Poyer, poyer Ok Escopetásticamente Hostia, tira para allá Bitch De puta madre No, no, no Eh, eh, eh Por favor, relaja Ahí sí Qué haces Tonto Te dispararé yo, tío Eso ha sido un peligro Vale, minas Uf Joder El damage Y yo sé que hay que destruir el aire acondicionado Pero no veas No veas, no veas Hola, hola Eso es Vale, guardamos Perfect Perfect Vale Oh, mierda Oh, mierda Vale, perfecto De puta madre Vale Vamos a romper eso A ver qué tal Algo por aquí No aparece Algo por ahí No aparece Eso porque puedo Estupendásticamente Vale ¿Cómo coño salgo yo aquí? Ah, rompiendo esto No ¿Cómo salgo yo hasta ahí? Es por esa ventana No Vale, algo me estoy dejando por aquí El que No tengo ni idea Ah, coño Esta ira acondicionada Que no la había visto Joder Me cago en la puta He vuelto hacia arriba Vale Cargamos Carga, por favor Y sacamos esto Vale Me ha el mega fulminado Por pegar una patada A ver, a ver, a ver Yo empiezo a sacar aquí Bi, 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 bi Y me quedo solo Y una moment La escopeta para mí Zasca Zasca Tú te mueres Y tú Zasca Vale De puta madre No pasa nada Ah, tengo que ir Oh, mierda Tengo que romper esto O algo Ah, no, coño Hay un hueco aquí Vale Otro menos Vale Ok Bien Cuando queráis volvéis Tú, la escopeta ¿Está rotinski O qué? La escopeta Está full rotinski Algo va a haber que hacer aquí Ah, no Yo, hostia Yo tenía que Pensaba Parecía que iba a haber que aguantar O algo Alejandro Muchas gracias Para la detrellita No te he visto antes Perdona, tío Coño Zombies Soldados Chapa ya Bicho Mierda Coño Estos zombies Soldados Disparan bien No solo Hacia abajo Vale Vámonos Hostia Qué tal Está para allá Vale Perfecto Genial Apoteósico Dildástico Muy bien Ese que le ven por culo Matamos a estos dos Te mato a ti Voy a disparar ahí Por si acaso hay alguien Un momentito Tengo que recargar Chapa ya Tonto Vámonos Muy bien Oh shit Puto zombie Mierda Soldado Dispara bien Vale Perfecto Vamos a ver Acabó Oh cash Puta madre Vale Guardado la partida Eh 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 ¿Qué coño? ¿Y ese pavo? Ah Tira la bola Y va con ella Perfecto Algo más No tiene pinta Aquí tampoco Vale Vámonos Vámonos Estupendo Eso me hace Muchísima gracia Genial Me estoy mirando Como un cabrón Cabrón Pero como un cabrón Cabrón Eh 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 Aparta que tú no sabes ¿Vale? Perfecto Ya para allá, tonto ¿Y tú qué haces comiendo pizza? No te da permiso yo para eso, ¿eh? Venga, vamos a morirse ya, pesados Su puta abuela ¿Algo más? No Todo va bien Oh, mama ¿Qué dices? Un momento, por favor Estoy un poco liado ahora mismo aquí Su puta abuela ¡Hala! ¡Hola! ¡Un bazooka! Vale, recargamos Algo más Balas Alcantarilla Comida Joder, el mapeado de este juego es bastante más ¡Stop! Vale, ¿qué tengo que hacer? Aguantar simplemente mientras la mecha va Aguanto, abuela Coño con el volador ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Explota, por Dios! ¡Explota! ¡Explota! ¡Me expló! ¡Explota, explota, explota mi corazón Cojones He cogido yo la comida muy rápido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Falta mucho! ¡Vámonos! ¡Cajones! ¡Explota lo de catarillo, por dios! ¡Me cago en mi puta calavera! ¡Que mierda es eso! Vale, eh... ¿Sabes que es la putada? Que no se donde están las armas Esto estaba hecho de un bazocazo, pero es que no sabía que el bazoca estaba ahí Arriba, es que, joder, también... Te las podían poner, digo yo... Por orden de cogida, ¿no? O sea... De cogida, eso ha sonado fatal... Para toda persona... Latinoamericana Tomar por culo, hombre ¡Otro! ¡Joder! Tomar por saco ¡Acabó! No tengo yo bastante con lo mío para estar aquí ahora Con las mierdas de los personajes estos Vale Dos por uno Perfecto Uno menos Otro menos ¡Por favor! Se los hubieran puesto Por orden... Tal cual sería la polla Pero no ¡Pero no! Me estoy enviando muchísimo Voy a tardar poco en... En cortar, eh... Y darme un descansito Luego volvemos a abrir, seguramente Estoy topicado con esto ¡Equilicua! Vale... Se nota mucho lo de las veinticinco y de las cincuenta balas, eh... Lo de las cincuenta balas estaba bastante rotinski Y veinticinco es otro rollo ¡Eres un crack, bebé! ¡Muchas gracias, Alejandro, tío! Por las estrellitas ¡Uy! Echa paño un momento Que recargo mi arma, por favor Echa paño un momento Por favor, que te mate... Ok ¿No puedo pasar por ahí? ¡No! ¡Pero puedo disparar! ¡Eso sí! ¡Me explota la vejiga, chaval! Vale... Vale... Tomar por culo ese... Ok... Lanzallamas... Más lanzallamas... Vale... No se acumula más, eh... Es que lanzallamas es tan... No sabes, eh... Si vas a matar o no... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Joder! ¡Cómo apunta el cabrón este, ¿no? ¡Joder! ¡Cómo apunta el cabrón este, ¿no? ¡Coño! ¡Lo que le ha costado! ¡Morirse! ¡Al mierda seca este! ¡A ver, recarga! ¡Venga! ¡Continuamos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Se me había quedado bugueado la... ¡El selector! ¡Otro tío! ¡Y una mierda! ¡Hola! ¡Otro tío! ¡Otro tío! Ostia... ¡La escopeta! ¡No me jodas, tío! ¡Han tirado humo o ha sido un escombro! Un escombro, ¿no? Vale Estupendo ¿Está muerto? Sí, ¿no? Vale ¡Fuera! 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 ¡Pesado! ¡Esto a tomar por culo, hombre! Vale, por aquí puedo subir ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora sí! Vale, guardamos Cogemos la comidota Uno para ti Otro para ti ¡Chachachachachachachachachachachachachatata! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Otro! ¡Por favor! Hostia, me he hecho tela de daño Vale, bien ¡Ey! Cabrón, que encima me empujas hacia las... Cosas estas que duelen No tengo granadas ahora, tío Y no veas como me las he hecho en falta, eh Y los cócteles molotov ¡No! No se ha comido la mina ¿Quiénes son esas minas? ¿Estás muerto? ¡Sí! ¡Holala! Voy a tirar un poco de esto, porque si no Vale, bien ¡Tú pégale! ¡Tú pégale al barril rojo! ¡Hostia puta! A ver qué pasa Vale Es lo que yo estaba diciendo He dicho, cuando empiecen a salir los zombies Verás como las balas Escasean a tope Pues tal cual Coño El zombie este preso No veas, ¿no? Hola 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 Hijo puta Y me ha pegado el cabrón Y me ha pegado el cabrón El carbón Vale 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 Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Recarga Recarga Vale No me dispares, por favor Un momentito Eso es Un momentito Eso es Ah, tío Muérete ya, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me está durmiendo la mano ¿Alguien más? No parece Gracias Vale, chavales Voy a terminar aquí Me estoy meando Como un Cabronías, ¿eh? O sea Vamos a cortar aquí Lo dejamos El juego parado Me está encantando O sea, me está gustando Mucho, mucho Más que el uno Eh Dejo un poco Que se me desentumezca El cuerpo Voy a echar una meadita Y demás Y luego Continuamos con el juego Porque estoy picado Venía desde aquí Hemos reventado esto Y Ah, esto es como el revólver La Luger, ¿no? Vale No tiene nada que ver Con la Luger real Pero bueno Ok Uf, cuántas cosas En verdad Ya estamos teniendo, ¿eh? A reventar zombies Adicio Capiche Exactamente, Darwin Vamos a reventar Esta puta mierda De los zombies Capiche Hostia puta La que se está liando ahí Ah, yo los voy a dejar Eh Vale ¿Tú vas a llegar hasta aquí arriba? Joder Si llega la madre Que lo parió Ya, ¿veis tú? Vale A ver Estoy contento Y furioso Camper Thomas Muchas gracias por compartir Compartir es agradecer Next Uf, mamá Oh, papi Oh, mami Soy un tío chachi Vámonos Oh, shit Eh, ¿por dónde Verga puta Tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Coño ya Un momento para allá Por favor Gracias Tú sigue disparando Ahí estás Justo cuando viene el otro Oh, shit Oh, shit Oh, mama ¡Tomba! In the face Uy, la Luger Esta como mola, ¿no? Ok Funciona bien Funciona bastante bien El cacharrín nuevo Me ha gustado Me ha gustado Vale ¿Algo más? No Guardado ¿Ahora tenemos nazis? ¿Por qué? Uy, se ha quedado atravesando la pared Hala, qué mal rollo ¿Por qué ahora tenemos nazis? ¿Qué cojones? A chupar Perfecto Perfecto Un mama Perfecto Otro menos Hello Dos por uno Otro menos Gracias por la munición Recargar Cargar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo? Oh, shit Vale Ok Ok Adiós Ahí, a tope con el stream Exactamente, Michelle Muchas gracias por la donación Eh, vale ¿Por dónde tengo que ir ahora? A romper eso, ¿no? Se puede, ¿no? Sí, vale Ah, no tiene falta romperlo Me vas a enseñar lo que yo te diga Me vas a enseñar Next 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 Coño, una MP40 Cago en la hostia Cuánta gente Coño Parad las explosiones Nunca pensé que diría esto Pero, por favor Paradlas un momento Que me pongo nervioso Es que sí Lo que tú digas Coño, la pistola ha venido Hacia mí ¿Alguien ahí? No Vale MP40 Por 2 Hostia Que había otro Hola, te mueres Buah He saltado en el momento justo Porque podría haberme pegado Un bazocón ahí Que me hubiera quedado finito Pero finito Finito Uf Vale Estupendástico Se ha ido para atrás Equilicua Eso es Perfecto Eh, eh, eh Vale Y vale Un segundito Por favor Gracias Un momento Que recargo otra vez La Hola Me ha metido por Me ha metido por la pared De la hostia ¡Hala! Me tendría que haber quedado Al otro lado No veo aquí la gente Como domina, ¿no? Vale Me gusta más La Thompson Obviamente Hija puta Ven a por mí Eso es Ok Vale 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 Coño A chupar Y tú también Lo que tú digas Amigo mío Dos por uno Dos por uno Ok Mira cómo se ha quedado Será mierda seca Vale Vale Bien Recargamos Escopeto Eso Para ti Está Rápido Pobrecito Ha desaparecido Perfecto ¿Alguien más? Eso es Toma Para que vuelvas Esa cabecita ¿Dónde se quedó? Eso para ti Eso para ti Y esto ¡No! ¡No recargas ahora! ¡Hostia! La madre que me parió Aquí queda otro Me quieren morir pesado Lo que tú digas ¡Vámonos!